acércala un poquito, ahí están camaradas, estos son los acil con hash que van a estar disponibles, miren en 3 mil pesos se van los pollos, no tenemos espacio, los tenemos allá entre jaulitas de 75 y pues no, no los podemos tener ahí así, ya ven que vendimos la otra gallera y ahorita hasta que armemos la nueva ese es el número 1, lo vamos a manejar como número 1, ese tiene un peso de 2.680 amigos vamos con el 2, pasale bien ahí está el 2, miren, que no quede el fierro entre el medio, ahí sí, ahí está el número 2 camaradas, 230 miren 230 para que lo chequen, enseñanles patos y todo, ahí está, hay que salir al completo vamos con el número 3, el número 3 tiene un peso de 2.400 camaradas, 2.400 el número 3, ahí está el número 3 miren vamos con el número 4, vamos con el número 4, el número 4 tiene un peso de 2.200, 2.200 el número 4 son pollos de 1 año, son pollos de 1 año, algunos no traen topas, estos los teníamos allá en la otra gallera vamos con el número 5, ahí está el número 5, este tiene un peso de 1.880 amigos 1.880 vamos con el número 6 el número 6 tiene un peso de 2.270 2.270 el número 6, 2.4.6 vamos con el número 7, el número 7 tiene un peso de 2.280 2.280 este animalito miren 2.280 este es el número 2.4.6, este es el 7 número 7, 2.280 número 8, 2 kilos con 10 gramos 2 kilos con 10 gramos 2 kilos con 10 gramos amigos el número 8, 2 kilos con 10 gramos vamos con el número 9 2.560 el número 9 este para allá de tantito, córrele eso, 2.560 aléjalo un poquito para que lo vean bien ahí está 2.560, este es el número 9 el número 10 ya se nos asolearon un poquito por hoy les quitamos lo que traían arriba el número 10 está un poquito gordito 2.540 trae grasita, ahí está gordito el animalito baja 2.4 bien 2.540 vamos con el número 11 el 11 tiene un peso de 2.320 2.320 estos son de los que ya teníamos descrestados para Midamérica 2.320 igual todos tienen un año camaradas todos tienen un año vamos con el número 12 2.4.6.8.10.12 2.320 2.320 2.320 el número 12 2.320 el número 12 número 13 1.925 1.925 1.925 el 13 1.925 vamos con el 14 el 14 2.290 14 2.290 el 15 aquí está el 15 2.290 2.290 2.290 2.290 el número 15 vamos con el 16 1.850 el 16 1.850 y el 17 el 17 tiene un peso de 2.280 2.280 en 3.000 pesos se van estos animalitos amigos ahí están ahí les mostramos la hilada en 3.000 pesos más envío 500 pesos envío por ave tenemos algunos sementales también hay como unos 3 trios 4 trios más o menos de los que teníamos allá que no tenemos todavía acomodados aquí y esos se van en 15.000 pesos 15.000 pesos el trío camaradas nada más hasta el día hasta el día 15 creo de este domingo al otro ahí están amigos hasta el día 15 ahí están los animalitos ya les mostré por números y el peso ahí es lo que ocupen estamos a la orden mándenme whatsapp mi número es 715-179-2028 Zitacoar, Michoacán hacemos envíos a toda la república por ahí les voy a mostrar los sementales también yo creo que el día de mañana a ver si alcanzamos a acomodarlos ahorita ahorita se los mostramos